¡Aquí está! Primo, me acabo de salvar milagrosamente Un saludo para nuestro amigo Omar Reyes, compañero de la Ciudad de México ¡Claro que sí, primo! Ahora sí vamos a desimparar lo último que faltaba porque ahora el primo está haciendo otra cosa y pues yo amablemente le dije que ahí voy a ver si es cierto a ver si no he hecho perder todo ¡Ahí voy, muchachos! ¡Ahí voy! ¡Ahí está uno! ¡Vamos con el que sigue! ¡De más atrás para que se vea bien la acción! Desde aquí, que se vea muy bien todo ¡El que sigue! ¡Aquí está! Primo ¡En cuanto le quité los troqueles se cayó solo! ¡Ah! ¡Se despegó! ¡Hasta me asusté! ¡No le pegó! ¡No! ¡Porque me alcancé a quitar! ¡Pero aquí iba yo con el troquel cuando cayó! ¡Ay! ¡Sí! ¡Se puede caer! ¡Primo! ¡Me acabo de salvar! ¡Milagrosamente! ¡Ahí quedó grabado para la cámara! ¡Sí! ¡Sí! ¡La otra! ¡Le caerle un barrotito! ¡Y ver! ¡Yo nunca pensé! ¡Nunca había pasado que se cayera! ¡La hacemos allá! ¡A ver! ¡Venga! ¡Tengo un barrotito! ¡A ver! ¡Venga! ¡Vamos a aquella es la defensa! ¡Sí! ¡Mientras voy a quitar los cachetes de aquí! ¡Más son dos cachetes! ¡Pero me salió el primo de milagros! ¡Los tumbas primo esas! ¡Ah! ¡Si le pegas los tumbas! ¡Está pesada! ¡Es que como agarramos un poquito el cuerpo! ¡Eh! ¡Andre! ¡Pues eso se despegó! ¡No! ¡No! ¡Yo no pensé! ¡Porque siempre se quedaba pegada! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Bueno! ¡Está muy grueso esta! ¡Sí! ¡Es que era delgadito aquí! Simplemente corroboramos que hay peligro. En la construcción siempre habrá bastante peligro. ¡Cuidado con eso! ¡Porque dice el primo que si no lo desimbrará el que yo! ¡Me voy a dar un buen trancazo! ¡Así que el primo ya se asustó! ¡Dice que va a salir endrogado! ¡No! ¡No! Pero ya se desimbró muchachos. ¡No! 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 ¡No me confié porque siempre se queda pegado primo! ¡Antes de quitarlo! ¡Antes de quitarlo! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Por si las dudas! ¡No! ¡Ahí no se cae! ¡Ahí no más por si las dudas! ¡Verdad! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Ahora sí! ¡Ahí voy! ¡Ahora sí! ¡Ahí se quedó solo Luisinho! ¡Tratando de hacer su mejor esfuerzo! ¡Destrocreando como el primo le había enseñado! ¡Muy fácil y muy bien! ¡Grandes pilares! ¡Grandes palos! ¡Mucho peso! ¡Y sin embargo cuando menos espera uno! ¡Algo puede suceder! ¡Cuidado con eso! ¡Hay mucho peligro! ¡En verdad! ¡No es tan fácil! ¡Aguas con esto! ¡Cuidado con eso! ¡A ver si es cierto! ¡Miren! ¡Esta no se cayó! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Ahí está el peligro latente! ¡Que si no se quita Luisillo le hubiera caído una cabeza! Dice el primo que son más de 50 kilos. Casi 100. Así que para otra vez hay que tener más cuidado porque eso fue peligrosísimo. Demasiado peligroso. Cuidado Luisinho, ponte al tiro ¿Qué pasó pues, hombre? ¡Listo, primo! Ahí está, mire, misión cumplida Quedó bonito Híjole Ahí quedó la prueba de que si hay peligro También el de simbrar Sí pesa Y estos pesan más, vea Estos pesan con más de 50 Como 60 o 70 ¿Esa cuánto le calcula? Está igual que aquella 50 ¿Y los barrotes? 30 cada uno, sí creo Bueno, pero mire qué bonito Le quedó, primo, esto, sí, mire Lo que sí le admiro mucho Es que nunca le han quedado picados Picados A ver Mire, le queda bien bonito, primo Mire, lisito todo Primo, sí pesan 40 ¿Verdad que sí pesan 40? Sí Oiga, primo, qué bien quedó esto, mire A ver, primo A ver, primo, usted sinceramente Está fuerte, primo Pero También uno sabe que si no estuviera fuerte Uno no podría hacer este trabajo, primo Aunque uno quisiera Porque no nomás es decir Yo sé hacer las cosas Pero si no puedo con Con las cosas Con el bulto de cemento Entonces de qué sirve Que uno sepa hacerlo Si no puede No, hombre Sí ¿El cepillo de cuál es? De alambre Este de mango También el que está ahí arriba En aquel bloque Se raspa Y se caen No me diga Entonces Tienen que ser cepillos Pero de alambre ¿A poco sí se caen? Sí, da Porque se va con toda tierra Luego me enseña eso Eso es antes de enjarrar Se limpia Sí Para que el enjarre Agarre bien Muy bien Mire, primo Falta Es el único que falta Este va a ser el que cierre el cuadro Este va a ser histórico Yo creo que ese En dos días Si nos da licencia Porque ahora vamos a poner La puerta De seguridad, primo ¿Usted cree que sea difícil Poner una puerta de seguridad? Estamos agarrando aire Por eso Porque Sí va a estar difícil Se va a estar largo y tendido Sí Nunca lo he hecho Usted sí va Yo no Así que Va a estar largo el asunto Vamos a quebrar un ratito Ándale Ay, ya me asustó, primo No, de verdad Sí No, yo sé que sí Porque cree que ya me asusté Sí Esto ya lo voy Pero mire usted Qué fuerte está, mire Fuerte o no fuerte Lo que importa es que Luis niño ya está nervioso Ya no sabe ni lo que está diciendo Lo fuerte que tiene que ver Con la puerta de seguridad Que viene ahí Y es dificilísimo Porque una puerta de seguridad Tiene bastantes seguros Tiene como 13 seguros Así que Luis niño está pensando Que cómo va a instalar tantos seguros O ya viene con ellos O cómo O sea Es casi imposible de entender Cómo son 13 seguros En una puerta de seguridad Cuidado con eso El que no entiende No va a poder hacerlo bien Ahí están las tablas Que se van a utilizar Para esta famosísima Puerta de seguridad Que aquí la vamos a estar viendo Ahorita que llegue El de la puerta Porque no ha llegado Ay Dios Ahora sí me asusté Mira nada más el arbolote Que va bien grandote Y muy bonito Lástima que lo vamos a tener Que podar Para poder hacer este trabajo Bueno de enjarrar De hacer la fachada Ahorita todavía no se requiere Aquí estamos listos Vamos a estar viendo aquí Cuando pongamos esta puerta de seguridad Ay Dios santo Ahora sí me dio miedo Ay 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 Primo Ayer en el video me dijeron Que yo nomás le estoy haciendo Puro destrozadero Que usted Que nomás le estoy Cuando usted llega Que hasta se enoja Porque yo le dejo todo Un destrozadero Pero pues usted dice Que si le ayuda A ver lo que hago Ahí está Que ole Que no se enoja el primo Ya oyeron Así que Ahí con el permiso De todos ustedes Voy a seguir haciendo Mi destrozadero Un saludo para nuestro amigo Omar Rey El compañero De la ciudad de México Claro que sí primo Que les quería decir A los amigos de YouTube Ahorita a usted Que yo no me enojo Muchas gracias primo Me gusta este Por decir No me enojo Enseñar lo que tengo Eso es todo Muy bien dicho Bravo primo Aunque se vaya uno lento Si no no Aunque sea burro uno No 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 Tampoco eso Se trata de como quiera Hacer las cosas Si se trata de hacerlas E intentarlo Y a mi me gusta mucho Este decirle Todos mis Yo que sé Sus secretos Y también su experiencia Si Y entonces ahorita Es lo que vamos a ver La puerta de seguridad No le tiende usted Esta puerta de seguridad primo Dice que No No tiene miedo A nada Ah eso es todo primo No hombre Si Eso es mi primo Para que vean Mi lema es este Que en la construcción No hay imposibles Eso es todo Así me gusta primo Lástima que yo todavía Tengo miedo Pero con el tiempo Se me quita Si Eso es todo primo Se empieza con temor Ah bueno Y después ya no Ah eso es todo primo Gracias por animarme Eso es todo primo Gracias Aquí mero es la cosa Pero lo bueno es que Ahí está el primo Ayúdenle primo Por favor Porque Luisinho Ya está muy nervioso Se le nota a leguas Y ahí va Luisinho Decidido ¿A qué? Pues a ver Cómo se baja de la camioneta Cuánto pesa Cuáles son las características Qué instrucciones hay Y sí Muy cierto Porque el señor este De las puertas El gran maestro Le explicó a Luisinho Que tenía que ponerle Unas alzas Y esto acá Y esto acá Y Luisinho Nomás no entendía Ni nada Ni nada Ni poquito Ni mucho Nada lo que es nada Está completamente Su mente en otro lado O sea Pánico escénico Así que inmediatamente Le gritó al primo Primo Auxilio Venga para acá Porque no le estoy Entendiendo nada Al maestro Aquí está todo Mira Por adentro Aquí por aquí Mira Aquí nomás Tengo su cuenta Ya se va a cargarla Mira Hasta parece el Pipila Hasta parece el Pipila Hay mañana Entonces el Pipila Ese gran héroe De la literatura mexicana Que posiblemente Fue una falacia O tal vez existió Nadie sabe Si existió el Pipila O no Porque ese Pipila Pudo haber sido Simplemente Una imaginación De alguien Y sin embargo Este Pipila Que acaba de entrar aquí No fue imaginación De Luisinho Ahí lo vio Con esa gran piedra Luisinho se imaginó Que pesaba unos 200 o 300 kilos Porque se veía Súper pesadísima Así que a la hora De cargarla Luisinho se va a enterar Si en verdad Pesaba 200 kilos 300 50 o 400 No se sabe realmente El peso de esta puerta Ni de que material está hecha Así que el gran secreto Va a ser Descubrir De que está hecha Posiblemente Es un material Muchísimo muy duro Muy resistente O tal vez Algo más que eso Más que material Resistente va a ser En contra de explosiones En contra de Meteoritos En contra de Fuego Es decir Contrafuego Contra incendios Y contra temblores Así que esta puerta Puede ser especial Aquí vamos a aprender Todos Tal vez alguno de ustedes Ya ha instalado puertas De seguridad Pero en este caso Nadie la ha instalado Ni el primo Bueno el primo dice que el si Luisinho no Estas puertas de seguridad Tienen muy poco tiempo De hecho Luisinho fabricó Algunas en algún tiempo Hace mucho En donde las puertas Serán un poco feas Toscas y antiguas Pero eso si Muy fuertes Vamos a ver la resistencia De esta puerta de seguridad Y ahora si va en serio Ya nada de juegos Ya no se puede rajar uno Ya cuando esta ahí la puerta Y todo listo Inclusive Ahí esta el primo Sonriente y feliz Y Luisinho Bastante nervioso Como es posible Bueno porque el maestro Que es verdaderamente Maestro de vocación No se pone nervioso Porque sabe que lo va a hacer bien Porque tiene confianza En si mismo Porque ha hecho muchos trabajos De todo tipo Y el primo lo ha dicho Un albañil Todo lo puede hacer Exactamente Porque es su trabajo Es como un cantante Debe cantar cualquier canción Y saber tocar cualquier canción Así que el primo Como se la pongan Baila Es cierto Vamos a ver bailar al primo Pero vamos a ver poner Esa puerta de seguridad Bueno ahora si la vamos a poner Aquí esta esta famosísima Puerta de seguridad Primo ya me dio miedo Ya nomas la vi Me asusté Que se me hace Que ya me rajé Ya me voy con mi mamá primo Pero a que le teme Le temo a todo A que la veo muy grande Y nunca había puesto Una de estas primo Bueno Nos explicó eso Que le dije La calcita si la entendió Porque yo no la entendí Es porque Cuando le echan la rellena Es más la va Ahorita la va a tomar Ah pero ahorita Me explica eso Pero eso es ya Al presentarla Que ya esté todo Con la madera Entonces ya había instalado esto Si se le ponen los plancitos Para que no se cierre Pues como quiera Luisinho no le entendió nada Al primo Está tan nervioso Ya se fue de la camioneta Y los dejó con el paquetón Ay Luisinho Ahora si te tocó difícil ¿Cómo vas a poner Esta puerta de seguridad Si nunca lo has hecho? Ay primo primo Ayúdale a Luisinho Porque si no En el próximo video Vamos a ver Si Luisinho comete regalo Tras regalo Hasta que se le caigan a la puerta Primeramente Dios Nos vemos en el próximo Oh